Mi nombre es Rocio Heredia, trabajo en Proyecto Mixteca Sustentable, una organización que tiene ya varios años trabajando en la región mixteca alta y baja de Oaxaca. Estamos en esta ocasión en la ciudad de Oaxaca, Pandelión, trabajando con la estrategia de paisaje árido de Mixteca, Oaxaca y Puebla. Los trabajos que estamos realizando son una serie de talleres para definir una serie de indicadores del paisaje que van a ayudar a identificar las limitaciones, las problemáticas, las condiciones del paisaje, tanto en el territorio de Oaxaca como el poblano. Y en esta ocasión también estamos trabajando con agentes, productores básicamente, grupos organizados y algunos representantes de organizaciones civiles que están en la región que tienen experiencia en el manejo de los recursos naturales en esta zona. Bueno, en general a mí me gusta mucho hacer intercambio de actividades, de experiencias con otros grupos, conocer qué es lo que se está trabajando, qué actividades están realizando. Y pues siempre me ha interesado acudir a actividades donde puedo obtener bastante conocimiento de los participantes de este tipo de talleres, de grupos. Y ya estando aquí, la verdad me interesó mucho el saber la problemática o el identificar qué problemática tenemos todos con nuestra región mixteca y el aprender, más que nada el aprender qué tipo de experiencias tienen en todo, no solamente en mi comunidad, sino en toda la región. Entonces, realmente, pues, por aprender. El día de hoy trabajamos con la identificación de las estrategias y las metas de los problemas que ellos mismos identificaron en talleres pasados. Es importante que participen. Hemos tenido la participación de más de 30 personas de diferentes localidades, grupos organizados, que han plasmado, han vertido, han opinado sobre lo que ellos consideran que es mejor para realizar en sus territorios, en su paisaje. Para empezar en mi comunidad, pues, lograr que la gente regrese a esa actividad de comunidad, ¿no? Creo que parte del problema, así lo considero yo, ha sido que nos hemos vuelto muy individualistas, muy egoístas. Me interesa mi trabajo, lo que voy a hacer. Y, desafortunadamente, en ocasiones, sin siquiera pensar el daño que estoy haciendo a las demás, para empezar, ¿no? Pues, ya después de las reuniones que tuvimos, identificamos, pues, más que nada la problemática que nos tenemos todos, que es el agua, pues, empezar a, creo que, empezar por un granito de arena, empezar a ayudar a nuestras comunidades a que esa problemática vaya disminuyendo. Y, pues, nuestras comunidades, creo que se desarrollen un poco más a partir de nuestros recursos naturales que tenemos, sin el sobreaprovechamiento, ¿no? Es importante que participen las personas interesadas en plasmar sus opiniones en este tipo de estrategias, porque son ellos los que hacen el uso de los recursos naturales con diferentes condiciones. Podríamos pensar que son muy similares, pero cada una de sus zonas tiene peculiaridades importantes que limitan los procesos productivos. Y porque son ellos los que tienen toda la experiencia y conocimiento del territorio, sus condiciones, sus usos y el potencial que puede tener en el desarrollo de cualquier proyecto que se promueva en la región. El conocer que hay otra gente trabajando en otra serie de actividades, que si logramos hacerlo juntos, podemos, o partir de esas experiencias y retomar cosas que a nosotros nos sirvan, podemos mejorar nuestro trabajo. Entonces, es el conocer que hay más gente que está trabajando, que está trabajando por lograr algo en su comunidad. Pareciera que no solamente es algo muy, muy, muy que identifica a mi comunidad, sino es algo que también es una problemática en general, y que si no apoyamos desde nuestras comunidades, esto se va a hacer más grande y vamos a ocasionar algo más difícil para nuestro planeta, nuestra región, incluso va a afectar a nuestros hijos. Yo creo que es eso también. Y el siguiente paso es entregar esta estrategia, concluir satisfactoriamente esta consultoría y poder también participar en las próximas convocatorias del PPD y continuar también buscando financiamientos con otros grupos de donantes y organizaciones nacionales o internacionales que quieran y que estén interesados en invertir sus recursos para el mejoramiento de las comunidades de la región Mixtec.